A casi un año de asumir el cargo, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social aún mantiene un importante rezago de expedientes, a pesar que a principios del año puso en marcha el programa Jornadas de Caducidad, reconoció la titular Catalina Portillo Navarro. Se está preparando, sí tenemos gran rezago, ustedes saben que han pasado en administraciones gubernamentales anteriores, en las cuales dejaron demasiado rezago dentro de los juicios y las controversias laborales, pero estamos tratando de abatir este rezago, preparándonos precisamente ahora con la visita de la doctora Ángela Quiroga Quiroga como enlace institucional entre la federación y las entidades federativas. Quintana Roo nos estamos preparando para armonizar las leyes y como ya lo dijo la doctora, para que estemos el 26 de febrero del año 2018 ya armonizadas las leyes y posteriormente cuando el Poder Ejecutivo pueda transmitir y pasar todos los expedientes de la justicia laboral al Poder Judicial. Es la zona norte donde hay mayor rezago y a principios del año se dio a conocer que un 13% de los juicios existentes en las juntas se encuentran inactivos por falta de promoción necesaria del trabajador, esto es 4.136 expedientes de un total de 46.736 juicios heredados de la administración anterior. La mayor incidencia tenemos en la zona norte por ser una zona más poblada, en la cual abarcan tres rutas de conciliación en Cancún, la de Playa del Carmen y pues muy poco en Cozumel porque los juicios son en menor cuantía por la población, pero sí también abarca aquí las cuestiones de los asuntos colectivos, toma de notas de los sindicatos, registros de contratos colectivos, pero estamos trabajando sobre ello. Dicha dependencia juega contra el tiempo ya que en el mes de enero deben estar armonizadas las leyes locales con la reforma a la Constitución Mexicana en materia laboral y deben detectar cuáles son los expedientes caducos antes de entregar la estafeta a la autoridad judicial. Primero realizamos una jornada, estamos realizando una jornada de caducidad que inició desde abril de 2017 y concluye en octubre de 2017 para abatir ese rezago y cuando se tenga que hacer la transición en esta implementación de la reforma laboral, perdón, la reforma constitucional en el sistema laboral, los expedientes que sean caducos, entonces ya no se pasen y podamos mandarlos al archivo definitivo. Para Notivisión, Rosy Dorado.